Porque el Ministerio Público tiene una misión constitucional, pero no es elevar prejuicios sobre procesos que están todavía pendientes de resolución. Primero señalar que se le violentaron garantías constitucionales a Tito Afura, en el sentido de que el debido proceso y la presunción de la ausencia salieron por la ventana desde el momento que el fiscal prácticamente lo señala como culpable. Cosa que es antiética porque la misma ley orgánica del Ministerio Público señala que los fiscales no pueden emitir opiniones sobre juicios que todavía están siendo ventilados en los tribunales de la República. Y además señalar que utilizar una cadena nacional para hacer eso es completamente contrario a las normas de la ética y a las normas de la legalidad. Y que esto además lo que busca es golpear políticamente a varias figuras de la oposición y que yo quiero ver como ciudadano y como abogado que el Ministerio Público utilice la misma cadena nacional para que se presenten las pruebas de inocencia, si es que existen, del imputado o de todos los imputados. Porque entonces quiere decir que hay una justicia distinta para unos y una especial para los que quieren golpear políticamente. Quisiera ver también que el Ministerio Público haga investigaciones sobre los narcovideos, sobre el gramillazo y sobre otros actos de corrupción de la presente administración.